Hola que tal amigos de Mascota Deportes, buenas tardes en este día lunes 21 de diciembre, vamos a hablar hoy de fútbol rápido, mini fútbol y fútbol 7, se llevó a cabo la asamblea anual de esta organización, de esta federación mexicana y bueno pues estuvieron presentes 22 entidades federativas de México, incluyendo la UNAM, para ya definir el calendario de actividades del 2021, las cuales estarán teniendo la verdad muy buenos eventos deportivos y en donde también se estuvo tocando temas referente a la unificación y también el separar las categorías mixtas a ser femenil y a ser exclusivamente varonil en petición que tuvo el gran Mario Santés de Veracruz, pero bueno miren, como queda el calendario de actividades en esta asamblea en donde participaron 22 entidades, quiero comentarles que todo empieza en Veracruz, allá en Boca del Río Medellín, en el mes de mayo, el día 27, 28 y 29 de mayo se estarán llevando a cabo los campeonatos nacionales de mini fútbol en las categorías que vienen desde los 7 años hasta los 18 años de edad en Boca del Río Medellín, en Veracruz, en mayo, para el mes de mayo también, pero en la fecha del 20 al 22 se llevará a cabo el nacional de preparatorias de fútbol rápido en Puebla, la categoría veteranos de fútbol rápido será en Cancún en el mes de junio del 3 al 5 y también en el mes de junio en el puerto de Acapulco se llevará a cabo el campeonato nacional de fútbol 7 del 10 al 12 en Acapulco, muy bien, vamos a tener fútbol rápido en el puerto y de ahí estará saltando el calendario hasta el mes de septiembre 9, 10 y 11 de septiembre, el mini fútbol nuevamente Veracruz siendo sede en Boca del Río Medellín se llevará a cabo este evento nacional de mini fútbol que es 6x6 en las categorías de 7 años hasta los 18 años de edad, muy bien, para Veracruz que se lleva dos eventos nacionales y bueno, el universitario campeonato nacional será de fútbol rápido el día 23, 24, 25 de septiembre en sede como la UNAM Politécnico y el Estado de México y bueno, para cerrar también actividades en el mes de noviembre se estará efectuando en Monterrey del 4 al 6 de noviembre el campeonato nacional de fútbol rápido en categorías infantiles de 7 a 14 años de edad, la categoría libre de fútbol rápido también se estará efectuando en Monterrey del 11 al 13 de noviembre, de igual manera las categorías de 15 a 16, 17, 18 años en Monterrey del 11 al 13 de noviembre el campeonato nacional es lo que tiene la Federación Mexicana de Fútbol Rápido, Fútbol 7 y Mini Fútbol, esto bueno pues ahora sí que en información quedó a conocer también el presidente Alfredo Macise, quien es el mandamás de la Federación Mexicana de Fútbol Rápido, Fútbol 7 y Mini Fútbol, así que Veracruz inicia con la actividad del fútbol 7 en el mes de mayo 27, 28 y 29 estarán ahí las 22 entidades federativas que participan y que están dados de alta en esta Federación Mexicana de Fútbol Rápido, Fútbol 7 y Mini Fútbol. Felicidades por esta asamblea y bueno pues vamos a ver cómo les va a los equipos en mayo primeramente, esto también cuidando la cuestión de la pandemia, si la situación baja pues no habrá ningún problema para llevar a cabo estos nacionales de fútbol 7 y Mini Fútbol en Veracruz y bueno pues el cierre seguramente allá en Monterrey con el fútbol rápido. Felicidades a la Federación Mexicana que está trabajando en vísperas ya de las actividades en el 2021. Esta es la información que tengo que darte a conocer en referencia a esta Federación Mexicana, soy Marciano Salinas, yo te espero más tarde en un programa especial que estaré sacando de la Liga Balompié Mexicano, así que muy bien, no se te olvide suscribirte a nuestro canal de Mascota Deportes. Mascota Deportes. Confío Mascota Deportes. ений. Gracias por ver el video.